El Grilo, el Grilo es el buen cantor, que tiene el hondo beso. Dale, bebe, Grilo, grilo, canta, canta, dale, bebe, grilo, grilo, canta. El Grilo, el Grilo es el buen cantor, que tiene el hondo beso. Dale, bebe, Grilo, grilo, canta, canta, dale, bebe, grilo, grilo, canta. El Grilo, el Grilo es el buen cantor, que tiene el hondo beso. Como el hondo beso, cuando ha hecho un otro lugar, siempre el Grilo está pulsando. Cuando la maggiore, canta, al lor canta, sol, per amore, per amore. Cuando la maggiore, canta, al lor canta, sol, per amore, per amore. El Grilo, el Grilo es el buen cantor, que tiene el hondo beso. Dale, dale, bebe, Grilo, grilo, canta, canta, dale, dale, bebe, grilo, grilo, canta. El Grilo, el Grilo es el buen cantor. El Grilo, el Grilo es el buen cantor. El Grilo, el Grilo.